...o acá arriba del monte ¿sí se puede? me voy a ir ahora en la boca ¿no? ¿ahora? sí no, 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 no pero que es un recuerdo un canto de ti y amor cuando te estoy fuerte ven con ella y dile que se ha pagado mi estrella lo puedes pasar por cualquiera de los dos de estos dos, de los tres viviendo mientras que ella transpira te metes en su cuerpo entra en tu corazón le explora el pensamiento si pudieras el cuerpo Así es. El río Colorado, sin agua. El río seco, ahí me voy a reír de los señores. Joaquín me emociona, es que la puta morir lleva mucha agua. Termina San Luisito, río Colorado, Sonora y empezamos con Baca, California. Hasta aquí mi reporte, Joaquín. Un río Colorado, un río Colorado, un río Colorado. Vamos a entrar por aquí. Se va a pasar por aquí, hasta que pase la camioneta negra. No la acuerdo, no vamos a pasar. Aquí no está. Aquí no está. Aquí no está. Coisas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!